¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Masters. En el vídeo anterior desbloqueamos las expediciones y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hacer trabajo de campo. Así que, ¡os dejo con el vídeo! Bueno chicos, pues vamos a ver qué es esto de las expediciones que desbloqueamos el otro día. Y seguimos de momento con el mismo equipo. ¿Has venido al laboratorio de la profesora Margarita en busca de consejos acerca de los combates en equipo? ¡Oh, Charmed! Bienvenida a mi laboratorio. Pasa, pasa. ¿Qué tal te va por paseo? ¿Le vas pillando el truco a los combates en equipo? Sí, pero me gustaría aprender más. ¡Estupendo! Aprende rápido, ¿eh? Me gustaría verte en acción para comprobar qué tal te desenvuelves. Tengo una idea. ¿Por qué no me ayudas con mi trabajo de campo? Por aquí hay un sendero de montaña al que quiero echar un ojo. ¿Todo listo? ¡En marcha! Muy bien. ¿Empezamos con el trabajo de campo? No tiene mucho misterio. Toca la pantalla para hablar con la gente a la que te encuentres. Venga, manos a la obra. Vale, pues vamos a ver qué nos dice el montañero. Parece que tu compi y tú tenéis una relación de confianza sin igual. Mi Pokémon y yo hemos pasado juntos por infinidad de altibajos. ¡Somos inseparables! Y Graveler ahí confirmándolo. ¡Estupendo! Estáis tan unidos como un par de gemelos, por lo que veo. ¿A que sí? ¡Si hasta nos parecemos físicamente y todo! ¡Ja, ja, ja! Muy bien. A ver qué nos dicen. ¿Dónde podría conseguir una de esas piedras compi? Son tan bonitas y brillantes como accesorio en el pelo quedarían monísimas. Pero dicen que solo se pueden encontrar en ciertas zonas del mar de Pasio. Vale. A ver aquí qué hay. Mira, hemos encontrado dos entrenáfonos. Que nunca están de más. Y parece que por aquí ya no hay nada más. Así que avanzamos a la siguiente zona. Y por aquí tenemos a otro montañero. ¡Anda! ¡Si es la profesora Margarita! ¿Qué hace por aquí? ¿Recolectando muestras in situ? ¡Claro, claro! In situ. De toda la vida. ¿Y si combates contra nosotros in situ como parte de tu entrenamiento? Me parece bien. Muy bien. Vas a ver lo que es bueno. Bueno, pues tenemos el primer combate de las expediciones contra dos montañeros y un jovencito. Dos jovencitos. Y en este caso vamos a utilizar a Piplop y su rayo burbuja. Súper eficaz. Otro por aquí. Y lanzamos el tercero. Ahora vamos con Onix. Siempre nos queman a Onix, ¿eh? Siempre. Lanzamos tumbas rocas. Súper eficaz. Pero esta vez no ha podido ser de un solo golpe. Pero no pasa nada. Porque Onix aguanta como un campeón. Y le lanza otro tumbas rocas. Súper eficaz. Y ahora sí, hemos ganado el combate. Por cierto, ¿qué significa in situ? ¿Eh? ¿No sabes lo que es? Es una forma fisna de decir... Pero hay que ver estas juventudes. Se usa para dar intensidad. Si un enemigo te dice, te voy a dejar in situ, sal por patas. Ya veo. ¡Excelente! ¡Maravilloso! El vínculo que te une a tu compi se nota a la lengua. Por cierto, ¿sabes por qué se pueden usar movimientos compi en los combates Pokémon de Pasio? Pues es todo gracias a las piedras compi. En tu porigófono hay una piedra multicolor, ¿verdad? Pues esa es la piedra compi. Son piedras muy poco comunes que solo se encuentran en ciertas zonas del mar de Pasio. Yo me dedico a investigar la relación entre los Pokémon y las piedras compi. Es un área de lo más interesante. Las piedras compi amplifican el vínculo entre un Pokémon y su entrenador. Este fenómeno se denomina poder compi. Este poder nos permite usar los movimientos compi, que son la clave de los combates en Pasio. Cuanto más reforcéis vuestro poder compi, más a gusto os sentiréis cuando luchéis juntos. Mi deber como profesora es seguir investigando. Y el tuyo, como entrenadora, es reforzar tu poder compi y utilizar movimientos compi. Vamos a ver si encontramos algo más. ¡Oh! Tu Pokémon es tan magnífico que me he quedado embobado mirándolo. Lo siento, acepta esto como disculpa. Tres fortónicas. De cerca es incluso más maravilloso. Ay, es que me encantan los Pokémon. No lo puedo evitar. Son lo mejor del mundo. ¿Me dejarás verlo de nuevo en otra ocasión? Claro que sí, hombre. Cuando tú quieras. Bueno, pues vamos a avanzar un poquito más. Y aquí hay una Pokéball con 10.000 monedas, que no están nada mal. El vínculo con tus compis, o más bien, el poder compi, es fundamental para utilizar movimientos compi. Y que no falte la piedra compi. Compi, compi, compi. Lo he dicho tantas veces que ya está empezando a perder el sentido. En fin, lo importante es que si utilizas muchos movimientos, al final podrás utilizar un movimiento compi. Bueno, uy, mira. El Team Break está detrás de la profesora Margarita. O no, o puede que no sea. No sé, pero llevaba el mismo maletín, ¿eh? Sí, 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 es él. Pokécolector. Alea y acta est. Curriculum, etc. Ipso facto, verbatim. ¿Pero qué dices? No entiendo nada. Oh, forma... O formas una frase con sentido o lo llevamos claro. Hmm. Pues parece que por aquí ya no hay nada más. Así que avanzamos. Y aquí tenemos a la profesora Margarita. Si me pongo a hablar de mis investigaciones sobre los compis, me enrollo y no hay quien me pare. Pero como profesora, es mi deber dar a conocer los resultados de mi trabajo. Que sepas que tengo mi confianza puesta en ti y en tu Pokémon. Sé que os convertiréis en la mejor pareja de compis. Aumento temporal de ataque y defensa para tus compis. Oh, veo que el efecto de mis palabras te ha levantado los ánimos. Se te ve mucho más motivada que antes. En Pasio, recibir ánimos de gente con la que te encuentras durante tu viaje puede dar un impulso temporal a tu fuerza. No lo olvides. Pues mira, hemos aprendido algo nuevo, chicos. A ver este montañero. ¿Qué le pasa? ¿Estáis buscando a alguien contra quien enfrentaros? ¿Contra quien enfrentaros? En efecto, hagamos un intercambio quid pro quo. ¿Os parece? Vosotros me ofrecéis un buen espectáculo y yo os doy mi dictamen a posteriori. ¿Quit pro qué? ¿Posteriori? No entiendo ni papa de lo que dice. En fin, seguro que a través de un combate nos entendemos mejor. Creo que este va a ser el último gran enfrentamiento. Tras esto, podemos dar por concluido el trabajo de campo. ¡Ánimo, Charmed! ¿Todo listo? ¡A luchar! ¡Vamos allá! Bueno, pues parece que este será el último combate de las expediciones por el momento. Contra montañero Florian. Florian, perdón. Vamos a empezar con Piplop y su rayo burbuja. Que ya sabemos que va de lujo. Y vamos con Onix y un tumba rocas. Vamos a lanzar una poción por aquí. No vaya a ser que nos quedemos sin Onix. Y volvemos con otro tumba rocas. Súper eficaz. ¿Y por qué poquito? No le vencemos de un golpe, ¿eh? Vamos a acabar con lanzar rocas, ya que yo creo... Sí. Pues misión cumplida. Ganamos el combate. ¡Maravilloso! ¡Extraordinario! Parece que ya eres toda una experta en los combates Pokémon de Pasio. Ver combates tan de cerca me viene de perlas para mi investigación. Es importante que todos los compis que vienen a Pasio sean capaces de utilizar movimientos compi. Por eso, todos los que llegan aquí reciben un porigófono con una piedra compi dentro. No olvides que, cuanto más fuerte sea el vínculo que te une a tu Pokémon, más fuerte se volverá vuestro poder compi. Bueno, tengo que seguir con mis cosas. Espero que mis investigaciones sean fructíferas y ayuden a todo el mundo. Doy por concluido el trabajo de campo de hoy. Muchas gracias, Charmed. ¡Hasta pronto! Pues hemos completado la primera expedición sin ningún problema. Recogemos nuestros premios. Esas 10.100 moneditas que hemos conseguido nos van a venir muy bien. Bueno chicos, vamos a dejar el vídeo por aquí. En el próximo vídeo empezaremos el capítulo 4. Así que ya sabéis, si os está gustando la serie, dadle un buen like, suscribiros y nos vemos muy pronto. ¡Gracias! Gracias por ver el video.